... Yo creo que en todo momento, en toda situación... ...las mujeres tendemos en este momento a relatarnos... ...así que hoy en el acto de Rivas... ...igual que en cualquier otro momento... ...yo lo que voy a conseguir es que mujeres se relaten... ...¿por qué? ...porque eso es una novedad... ...porque no nos han dejado hablar en toda la historia de la humanidad. Creo que estamos consiguiendo mandar un mensaje a la sociedad... ...de que siendo distintas... ...no hay negociación posible... ...para que se nos consideren con las mismas oportunidades... ...creo que al final el deporte es cultura... ...y desde la cultura también se construye la sociedad... ...y ha habido un grupo de futbolistas que llevaban sufriendo muchos años... ...se dieron una serie de acontecimientos a ojos de todo el planeta... ...que las permitió tener ese altavoz amplificado... ...porque ellas ya venían diciéndolo desde hace tiempo... ...y nadie las había escuchado. Me queda infinito por hacer... ...y ahora si empieza a salir, así entre comillas... ...es porque hay asociaciones de mujeres... ...que trabajan para visibilizar, poder difundir... ...y dar a conocer las obras y los trabajos de mujeres... ...que son grandísimas artistas... ...y que en su mayoría grandísimas, desconocidas también... ...para el gran público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!